Hola amigos le habla Pedro Espada del Grupo Espada y esta noche voy a cantar más que ayer, aquí en el CD, lo encuentran en Amazon.com Dime por qué lloras, por qué estás tan triste, las horas pasan lentas, no puedo verte así Y no te vayas, no cierres la puerta de tu corazón y no me dejes llorando pensando en ti Yo muero cada noche, un poquito más que ayer Lloro cada día, un poquito más que ayer Dime lo que quieres, dime lo que necesitas Todo lo mío es tuyo, empezando con mi corazón Y no te vayas, no cierres la puerta de tu corazón Y no me dejes llorando pensando en ti Yo muero cada noche, un poquito más que ayer Lloro cada día, un poquito más que ayer Lloro cada día, un poquito más que ayer Yo muero cada día, un poquito más que ayer Yo muero cada día, un poquito más que ayer Yo muero cada día, un poquito más que ayer Yo muero cada día, un poquito más que ayer Gracias por ver el video